bien, perfecto a todos y buenas noches también porque este entrenamiento está preparado para todos nuestros amigos de Europa así que ya desde ya les agradezco porque seguramente estarán ahí despiertos para poder escuchar algo que lo que espero es contribuirles este entrenamiento de hoy habla un poquito de lo que es la naturaleza del negocio y creo que deberíamos todos entender cuál es la naturaleza del negocio porque muchas veces tanta información nos lleva a pensar que quizás la naturaleza del negocio de todo este tipo de negocios es ganar dinero se ve la diapositiva ahí, ¿verdad? sí, ganar dinero siempre mencionamos como que quizás es un negocio de que paga muy bien de que paga euros de que tiene una una determinada ganancia bastante importante pero a veces nos olvidamos por completo ¿sí? que en realidad la naturaleza del negocio es otra para que surja eso justamente para que surja eso justamente la naturaleza tiene que estar basada en otra cosa yo lo que voy a intentar hoy ¿sí? como cada entrenamiento es dar lo mejor de mí para que podamos entender cuál es la naturaleza del negocio y sin ningún tipo de dudas para que les pueda servir ¿verdad? porque la idea es que a ustedes les sirva ¿bien? la naturaleza del negocio como tal entonces este entrenamiento va a estar hecho en dos partes quizás no demoramos un poquitito en algo pero va a estar hecho en dos partes la primera parte en lo que es la naturaleza del negocio ¿sí? y la segunda parte no lo voy a tener aquí una hora quédense tranquilos es en como a mí humildemente me parece que funciona de forma perfecta este negocio yo lo vengo aplicando hace mucho tiempo y me permite tener un negocio sano ¿qué quiere decir un negocio sano? quiere decir un negocio que para una persona que empieza a adquirir rangos ¿sí? de tiempo que la realidad es que yo trabajo por tiempo no sé ustedes ¿sí? yo trabajo por tiempo entonces que te dé tiempo yo no puedo explicarte no puedo decirte con palabras este negocio me da libertad cuando empiezo a ustedes empiezan a ver mis redes o mis presentaciones y yo presento de las 7 de la mañana a las 12 de la noche y cuando termino a las 12 de la noche molido ¿hay una parte para eso? sí hay una parte de construcción pero bueno vamos a empezar si no ya después se nos va a hacer un poco largo ¿ok? vamos por lo primero denme un segundito ahí empezamos genial acá la pregunta es si tú compras unos lingotes de oro imagínate 5 lingotes de 100 gramos ¿te hace eso un empresario de redes? ¿eso te hace un empresario de redes comprar lingotes de oro? si tú inviertes en títulos de la empresa ¿eso te hace un empresario de redes? si tú compras o tienes 10.000 monedas chico ¿eso te hace un empresario de redes? no literalmente no te hace un empresario de redes porque el empresario de redes es otra cosa ¿ok? acá no les voy a leer todo esto lo pueden sacar fotos y lo pueden hacer un print de pantalla pero la realidad es que el network marketing va por otro lado y hay una palabra clave en el network marketing es relacionarte con la gente para poder detectar una necesidad no podemos andar como monos ahí queriendo meterle una inversión a la gente queriendo meterle un negocio a la gente si no sabemos la necesidad todo el mundo tiene una necesidad este modelo de negocio lo que hace es comercializar productos en nuestro caso tanto productos físicos como digitales ¿ok? y donde nosotros ¿sí? nos convertimos en promotor ojo en promotor yo he escuchado algunas personas que dicen que son asesores a no ser que ya han estudiado a no ser que tengan un título yo no sé si son asesores yo no soy asesor financiero por las dudas de digo yo no soy asesor de inversiones yo soy un promotor de la compañía yo lo que hago es compartirle a las personas mi experiencia en lo que es el mundo de las inversiones ¿bien? esto sí lo que involucra es una baja inversión claramente claramente una baja inversión 2, 3, 4 mil dólares mil dólares es una baja inversión para un negocio ahora entiendo que tú estás empezando en esto y que mucha gente que no ha empezado todavía por ahí mil dólares te dicen lo normal es el sueldo de 2, 3, 4, 5 meses bueno una cosa es que sea el sueldo de 5, 4 meses o 10 meses o un año si la moneda está demasiado devaluada otra cosa es que sea una inversión ¿sí? como tal alta quizás es alta para la persona pero no para el mundo de los negocios ¿ok? ahora fíjense lo siguiente fíjense lo siguiente según los más datos recientes de la operación mundial de venta directa en el network marketing es una industria de 184 millones de dólares anuales yo acá te voy a preguntar ¿qué parte tú quieres de eso? este dato yo no lo vi en el 2016 claramente pero sí en algún momento porque esto fue 2020 vi un dato y yo dije yo quiero una pequeña porción de toda esa torta por eso yo empecé a hacer este negocio por eso yo empecé a cerrar por eso yo no me volví un experto en explicar el negocio me intenté volver un experto año a año en relacionarme ese es el gran secreto el secreto de este negocio es aprender a relacionar si tú aprendes a relacionarte con la gente ya vas un paso adelantado ¿ok? miren lo siguiente en el mercado en red estos son datos nada más la parte linda viene al final o a la mitad de la presentación el mercado en red es una solución financiera para millones de personas en todo el mundo y la industria ha experimentado un crecimiento récord evidentemente ¿saben por qué? porque es un bajo costo de inversión porque la dedicación del tiempo y acaba de hacer una corrección y que se entienda la corrección este negocio está dedicado creado hace tantos años más de 40 50 años para que las personas lo puedan hacer con un trabajo en paralelo si quieren toda su vida no todo el mundo no todo el mundo lo va a hacer no todo el mundo en este negocio se va a querer calificar al líder 10-11 nuestro propósito es hacer una diferencia económica personal de crecimiento de información en una persona que gana 500 dólares al mes que sabe que al año va a retirar 6 mil dólares y decirle que esta industria le puede dar 4, 5, 6 mil dólares más ese es el propósito de este tipo de negocios ¿bien? para la mayoría de las personas es un cheque promedio ¿sí? de 500 a 1000 dólares por mes yo te pregunto algo no te voy a preguntar cuántas personas de tu entorno podría no yo te pregunto algo tú tú que estás escuchándolo hoy con 1000 dólares al mes extra a otra actividad laboral ¿tú crees que estarías bien? hoy no importa la actividad que tengas si te dedicas solamente a este negocio genial pero si no te dedicas 1000 dólares al mes tú lo que tienes que hacer es trabajar para tener primeros a ganancia porque quizás hay gente que me ha dicho Jan yo amo lo que hago no lo quiero dejar yo solo quiero apalancarme y tener una diferencia económica para 2015 se estimaba que el 50% de los hogares participaban en algo en algún tipo de negocio marcado en red el ingreso promedio del trabajo de casa es actualmente alrededor de 59.250 dólares por año alguien comienza un negocio en el hogar cada 10 segundos yo les puedo decir que con 8 años en esta industria me ha pasado que en mi círculo cercano medio lejano cada vez veo más personas cada vez veo más personas voy a decir un término coloquial que usamos aquí en América Latina metiones del tipo de cosas que hace 2, 3, 4 años totalmente rechazaban todo lo que era la industria rechazaban lo que era ese tipo de negocio rechazaban lo que en sí funcionaba como un mercado de invitación ok ahora miren lo siguiente miren lo siguiente miren lo siguiente bien la industria del mercado en red aumenta en más de 600.000 personas cada año yo cada vez que veo números no sé ustedes yo cada vez que veo números de esto digo cuántos para mi equipo no les pasa esto a mí me pasa yo cuántos serán de mi equipo cuánto quiero que sean de mi equipo ok ya dejamos todo tipo vamos a algo más práctico las empresas basadas en el hogar informan una tasa de éxito del 85% en comparación de tasa de éxito del 5% entiéndose a ver miren hay más probabilidades que las personas tengan éxito en ese tipo de negocios que en cualquier otro de forma tradicional al final vamos a hablar de por qué la gente desiste del tipo de negocios por qué tus socios desisten o por qué tú estás entrando quizás pensando a la última capacitación porque ya estás a punto de largar todo pero cuando te plantean la realidad ya no lo quieres hacer ok bien estos son números no quiero perder el tiempo aquí porque si no se va a hacer muy largo quiero que lo lean los puse para que le saquen una foto para que saquen un cliente de pantalla para que tengan información para poder darle a los clientes porque la gente va a decir no pero escuchame Juan papás esos negocios son raros y pero tan raros no pueden ser se aumentan 600.000 personas cada año ¿se entiende? no puede ser tan raro entonces tienen datos una fotito y listo ¿qué es ser un empresario de redes? ¿y cuál es la clave para ser exitosos? yo les voy a contar una experiencia propia ok y muy reciente para ser un empresario de redes tienes que desarrollar una red sólida estable y productiva hola Jan ya sé eso bueno ¿cómo lo desarrollamos? ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo podemos desarrollar una red sólida productiva y estable? ok aquí vamos bien que si tú tienes la oportunidad de desarrollar una red que sea sólida que sea estable y que te dé una buena productividad ya te digo que estás a mitad del camino ok vamos por partes miren cada vez tenemos que entender madurar y si no no estamos madurando en eso hay que leer más y entender cómo funciona este tipo de negocios y cómo funciona este tipo de mercado cada vez cada vez las entidades estatales bancos estados cada vez este tipo de negocio molesta más ok porque evidentemente hay más este tipo de negocios que son descentralizados entonces lo primero que tienes que entender para ser exitoso en esto es que tú tienes que fortalecer dos cosas gestión de riesgos y gestión de emociones ¿por qué? primero porque trabajas con personas vas a trabajar con personas siempre todo el tiempo y segundo porque tienes que entender que son modelos negocios renovadores sí lo tienes que entender por más que estemos en el 2023 por más que estemos en el siglo XXI ok ahora mira lo siguiente tú entras aquí al negocio inicias el negocio y no sabes nada pagaste porque tuviste confianza en un amigo a muchos les sucede ¿no? iniciaste porque tú confías en una persona iniciaste porque quizás era como el único último manotazo de ahogado iniciaste porque quizás la persona que te fielizó no, no que me dijo que era una maravilla bueno ya estás adentro ahora te empezaste a educar ¿y sabes qué pasa? pasas de la incertidumbre a ser un experto tú tienes que convertirte en un experto pero no significa esto que un experto por favor que se entienda no significa esto que un experto va a ser brillante que va a ser una persona que tenga 100.000 personas de su estructura un experto a nivel mental entender varias situaciones y circunstancias que te van a pasar en el camino a aprender ¿ok? ahora ¿sabes cuál es el gran reto del tipo de negocios? yo quiero que me pongan en el chat por favor a ver si alguien una cierta ¿cuál es el gran reto? el reto número uno de por qué la gente se demotiva de por qué la gente quiere agregar al corto plazo de por qué las personas no entienden el modelo de negocio de por qué las personas le reclaman al patrocinador le echan la responsabilidad de la empresa el misil del rechazo no no hay algo antes no hay algo antes falta de lectura hay algo antes porque no tienen un propósito hay algo antes esta parte me encanta a ver educación financiera no ingresos ya tampoco salida zona de confort tampoco miedo ser realista no no acomodarse los pastitos no falta de división tampoco nadie va a decir qué es persistencia autoconocimiento no tampoco no no sabemos bien muchachos bien listo ya les voy a explicar les voy a explicar qué les voy a explicar qué ustedes no resulta no les llama no les llama mucho la atención que hay personas que empiezan a saltar de un negocio en otro que se van que vuelven que van que entran a este negocio que lo dejan que después se van que después no les parece que la gente está en esa montaña rusa no ven comúnmente eso se ven o sea se ven comúnmente que la gente yo les voy a explicar el gran reto y ahí decía otra palabra pero lo saqué hace un tiempo desde el entrenamiento decía problema pero problema no se puede mencionar aquí hablamos de reto de las personas ¿sí? es querer inventar lo que está recontra inventado y hay dos tipos de retos acá las personas que ya entran al negocio y son vendedores y creen que este negocio lo van a hacer igual las personas que entran a este negocio y creen que se la saben todas y obviamente van ahí sí ya el segundo punto es decirle rechazo no lo soportan se deprimen y demás otras personas que prueban lo básico lo básico funciona lo básico pero tenés que darle tiempo a lo básico no le dan tiempo a lo básico se desmotivan ¿sí? y cuando se desmotivan ¿qué pasa? se van a otro negocio y yo me pregunto en otro negocio ¿hay que invitar oveja, gato? no es lo mismo es lo mismo no es que ya no me funcionó y me fui pero si tenés que invitar personas si la rueda es la misma con otro color ves lo mismo ahí sí viene lo tercero que escriban es que es porque no lee pero el gran reto de este negocio es que queremos invitar inventar la polvo hay algo básico este negocio y grábenselo en sus cabezas si tú eres pero un profesional exponiendo en público si tú eres un profesional guiando equipos si tú eres un profesional cerrando contratos si tú eres un profesional entendiendo todo el mundo cripto todo el mundo el metaverso todo lo que significa bolsa de valores pero fallas en relaciones estás muerto en este negocio tienes que aprender a relacionarte por eso una y otra vez se le dice a las personas tenés que leerte cómo eran amigos influyentes de las personas tenés que aprender a relacionarte yo recién terminaba una sala donde una persona de forma muy educada me dice a mí me encanta el proyecto me encanta no directo a mí me encanta pero yo quiero saber algo yo quiero saber por favor cómo trabajan ustedes bueno le empecé a explicar tenemos una universidad gratuita donde se te va a educar sobre esto sobre esto se trabaja en centros de negocio actividades todos los días se busca planificar en base a tus a tus ocupaciones se busca colocar metas un mapa de sueños le encantó todo y por allá me dice bueno genial me gusta todo esto ok me gusta todo esto pero pero cuál es el secreto yo trabajo en Uber me dice cuál es el secreto para el tipo de negocio porque ahí veo veo que hay personas que tienen más éxito que otras y digo porque nosotros intentamos entrenar a la gente en cómo relacionarse y me hice eso lo que quería escuchar porque yo tengo que aprender a relacionarme cómo me relaciono explícame tú con un ejemplo cómo te relacionarías y le dije bueno haz de cuenta que tú vas en el Uber yo me senté en el Uber y empezamos a hablar y yo le empecé a preguntar cuánto hace que hace Uber cuatro o cinco años lo hace siempre cuando estaba aquí autorizado en Uruguay o cuando aún no estaba autorizado o no cuando no estaba autorizado a trabajar un año ah bueno relación cuántas horas trabajas por día y le digo siempre a la gente le digo siempre lo mismo o sea tú apagas la aplicación y se termina el trabajo genial que por eso es bueno relacionarte ¿sabes cuando te frustras? cuando te bajas de Uber y dices ay no le pude pedir el número no le saqué el Instagram no puede ser ahí te frustras pero tienes que entender que todos no le de promedio yo bajo en el Ryzen y si bueno no le pude sacar el contacto ya está pero me voy perfeccionando me voy limando porque después sabes cuáles son los temas de interés entonces el gran reto en todo este tipo de negocios es que las personas quieren inventar la rueda no porque voy a prospectar así porque voy a prospectar allá bien y aquí no yo porque después a mí no me creen a esta persona sí pero a mí no porque es normal si dice la tecnología reinventará los negocios claramente nuestro negocio tenemos la bendición que se ha reinventado pero las relaciones humanas se ven siendo la clave del éxito chau cerramos o sea es la clave del éxito relacionarse y no significa ser tímido ser más empático no significa trabajar sí significa trabajar de verdad en el tema relaciones no es que yo ya estoy genial yo considero humildemente que yo no soy bueno presentando no soy bueno capacitando me cuesta un poco quizás el tema de los cierres pero sí considero que me he preparado durante muchos años para relacionarme por eso la relación te lleva a algo fundamental aperturar auspiciar que ahora vamos a hablar un poquito de eso ¿ok? entender el segundo paso que en este tipo de negocios tiene que pagar un precio no es lo mismo ser un empresario tradicional que ser un empresario de redes no es lo mismo ¿sabes por qué no es lo mismo? porque un empresario tradicional si lo van a juzgar quizás de acuerdo a la actividad lo van a juzgar quizás de acuerdo a cómo le van al negocio pero no lo van a juzgar de acuerdo a la profesión y a ti te van a juzgar de acuerdo a la profesión te van a decir que esto no es un trabajo te van a decir que esto no es profesional te van a decir te van a decir te van a decir te van a decir ese te van a decir a la gente le lastima tanto le duele tanto Yo no entiendo por qué. Sinceramente no entiendo por qué. Aprovecho que esta sala está haciendo para Europa. Amigos europeos, tienen un mercado virgen. Tienen un mercado virgen. No hay nadie. Europa está buscando líderes. Tienen que pagar el precio. Más nada. Ahora, ¿qué es pagar el precio? Es entender, entender que quizás algunos resultados llegan rápido, pero que para construir se necesita un tiempo. Se necesita un tiempo. Porque si tú lo haces a media máquina, el negocio te va a pagar a media máquina. Si tú lo haces de vez en cuando, el negocio te va a pagar de vez en cuando. Si tú lo haces de a poquito, el negocio te va a pagar de a poquito. Ahora, si tú le pones el corazón y lo haces de verdad, el negocio te va a pagar de verdad. No lo leí solamente en un libro. Lo apliqué. Lo apliqué. La mayoría de las personas que hoy en mi equipo tienen éxito, me dicen, Jean, la verdad es que la primera vez que hablamos no entendí nada. Pero lo explicabas con tanta emoción, tan convencido de que esto funcionaba, que yo dije, no me lo puedo perder, y este tipo sí sabe lo que quiere. ¡Chao! ¿Ok? ¡Chao! Es así. No hay secretos en eso. Ahora, yo aquí voy a hacer una nivelación. Y esto va antes de la segunda parte. La nivelación es auspicio. ¿Qué es auspiciar? Y después te voy a explicar por qué. ¿Pero qué es auspiciar? No, porque yo le presenté el negocio, porque sucede mucho. Yo le presenté el negocio a una persona, ya le presento a otro. A ver. Vamos para atrás. ¿Qué es auspiciar? Auspiciar, ¿sí? Es relacionarte, invitar, presentar, seguir, seguimiento, no perseguimiento, seguimiento, ¿ok? Relacionarte con la persona, con los libros, recomendarle libros, llevarlos a una sala, a una actividad, y cerrarlo. Eso es el auspicio. La gente no la tenés que marcar con una, dice como si fuera una oveja, hace cinco meses. Y voy a decir algo público acá, que lo dije en el radio ese otro día. Grábenselo, por favor, en la cabeza. Los grupos de seguimientos no funcionan. El seguimiento es individual. No podés meter todo el mundo en la misma bolsa, porque todo el mundo tiene propósitos diferentes, intereses diferentes, formas diferentes, tiempos diferentes. No funcionan. Si estás en un grupo de esos, salite. Taca a tu gente, porque no funciona. Estás quemando personas. Estás saliendo a cazar gastando dos mil cartuchos, y traciéndote cuatro o cinco piezas que no tienen ni sentido. Estás haciendo mal el negocio. Lo he dicho miles de veces de forma privada. Hoy lo digo de forma pública. Los grupos de seguimientos no funcionan. No funcionan. Queman prospectos. Llevan a la gente a pensar cualquier cosa, y además generan toda una ola de malentendidos en esos grupos que hay de cien, de cien, de cien personas. No funcionan. No funcionan. ¿Ok? Auspiciar es otra cosa. Auspiciar es relacionarte, invitar, presentar, seguimiento, cierre, y modelación. Modelar a la persona. El modelaje. Ese es el auspicio. ¿Ok? Ahora, ¿ya en por qué auspiciar? Si tú quieres una red productiva, sostenible, una red estable, si tú quieres un equipo de líderes potentes, tienes que auspiciar. Si tú quieres evitar tener, estar pensando todo el tiempo en motivar a la gente, tienes que auspiciar. Si tú quieres tener un negocio donde no dependa de una, dos, tres o cuatro personas o de un equipo, tienes que auspiciar. Tienes que auspiciar. Cuanto más auspicio tú tengas, las oportunidades de ganancia son mayores. ¿Sí? Cuanto más auspicio tú tengas, las oportunidades de crecer son mayores. Auspiciar. Ahora, Jan, yo auspicio uno, dos, tres, cuatro, y el que no se prende, no se prende. Tampoco así. Auspiciar. Plan de 90 días. No invente la rueda, está inventada ya. Ya está inventada. La pólvera también. Plan de 90 días, oportunidad que la persona se empiece a jornar con el negocio, entenderlo, modelarlo, y después ver en los 90 días qué posibilidad tiene esa persona de compromiso contigo. Con el negocio, con la compañía, con lo que es la comunidad. pero el auspiciar, ¿sabes por qué? Y te voy a explicar un caso práctico. Tienes cuatro líneas, auspiciaste tres más, dos líneas se frenaron, ya van a volver, tienen su tiempo. Te dedicás a las otras personas, se te cayeron cinco líneas de negocio, pero tenés ocho, le dedicás tiempo a las tres. Yo veo que en este negocio funciona mucho que regalan clientes. Siempre me pregunté lo mismo, si a mí me hacen gustado lo que me hicieron regalado. A mí, no. 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 Porque este negocio, cuando yo escucho la presentación de Oscar de Carlos, que lo escucho sentado, lo miro, no entendí ni A ni J, ¿sí? Pero yo qué dije. Que eso, vamos un poquito más adelante. Yo qué dije. Si este militar lo hace, yo lo tengo que hacer. Escuchame, yo soy administrativo y voy a trabajar en la parte militar. Él lo hizo sencillo para que yo me diera cuenta que lo podía hacer. Que lo podía hacer. Entonces, el auspiciar te va a dar la oportunidad de no tener problemas. Yo les puedo jurar que yo no espero por nadie en la negocio. Si una línea se me frena, no espero por nadie. ¿Por qué? Porque aprendí, porque yo corrí en el 94, en el 5, porque me venía a la red argentina alcanzándome los liderazgos y después dije, no, el secreto tan auspiciar, tan auspiciar, yo hago 4, 5 líneas más, después 3 líneas más, ya está. Me convierto de ejecutivo oro en ejecutivo oro. 3 líneas, califico las 3 líneas de ejecutivo, 3 líneas más, califico las 3 líderes, funciona así. Si falla una, otra más, ¿y tan difícil no? No es tan difícil. A veces el mal entendimiento es que nos creemos expertos porque tenemos 3, 4 líneas de negocios. Yo te voy a decir algo, tú puedes llegar a un nivel 6, 7, 8, con 3 líneas. Puede llegar claramente. Hay que ver cuánto dinero estás ganando. Por eso, cuanto más líneas de negocio, más abanico tenga, las ganancias van a ser mejores. Más productivas, en mayor cantidad, y te vas a evitar un montón de problemas porque ¿sabes dónde se arrancan los problemas? Cuando tú quieres motivar a una persona que se frenó para que arranque de vuelta, no les dejas que pase su proceso, y ahí vienen los problemas. Tú tienes que ponerte a la orden. Llame Juan, pasa algo. No, ya tengo un problema allá acá. Bueno, ¿quieres que trabaje con tu equipo? Sí, bueno, listo, genial. No, ¿qué pasa Juan? Que no me hablas. No, tengo un problema y no quiero que tú trabajes con mi equipo. Bueno, Juan, está bien, listo. Lo dejas. Todo lleva el tiempo, pone todo en su lugar y te dedicas a otras líneas. ¿Ok? Ahora, esto que habla de construcción. Yo preguntaba ayer en el Radisson, en un entrenamiento con líderes que teníamos, les pregunto, ¿es posible? ¿Has visto alguna vez que un edificio de 10 pisos arriba de ese edificio antes de terminarlo empiezan a construir dos edificios más? Yo no he visto. Yo sé que la tecnología todo lo puede, pero no he visto. Sería algo incongruente. Entonces, cuando la gente quiere hacer la chacrita, ¿qué quiere hacer? Venís construyendo un equipo en un edificio de 10 pisos, cuando llegás al décimo piso suben los cegos y yo voy a construir mi equipo en mi edificio acá. Y yo mi equipo y mi edificio acá. No funciona. La construcción es diaria y en equipo. Yo veo que hay personas que se pelean, que discuten, es normal. Que no llegan a un acuerdo, es normal. Pero yo veo que hay personas que se pelean con su patrocinador y es una locura. Con tu socio más cercano te vas a pelear. Ya decime qué empresa en el mundo funciona con sus socios peleados. Ninguna. Ahora, si tú crees que vas a construir una red solo, ¿qué empresa? Te digo el resultado. Te digo el resultado. Lo he visto por muchas veces. Lo he visto por muchas veces. Muchas veces he visto esto. Que la gente se quiere alejar. Hay que dejarlos. Hay que dejarlos. Se quiere alejar. Hay que dejarlo. La construcción es diaria. La construcción es mediante la confianza. El respeto con tu patrocinador. La edificación. No, pero bueno, pero yo puedo tener la diferencia con mi patrocinador. Normal. Ahora, ¿por qué cuando tienes un reto con tu patrocinador no vas y le dices Juan, no me gusta la camisa que te pusiste? No me gusta como te queda el bigote. No me gusta. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Le hablaba a María, a Pedro, a Luis, a Óscar, a Josefina, a todo el mundo, a siete, diez, quince personas y después vamos a él. Contaminamos todo el mercado. Yo los entiendo. Porque venimos de un mundo tradicional donde es normal que a un escalón más alto, supervisor, gerente, ¿qué hacíamos? Que lo hacía. ¿Qué hacíamos? Lo criticamos. Este porque gana más, porque tiene la copa, porque está hablado con la empresa. Yo lo escucho acá, está hablado con la empresa. Es porque venimos de un mundo tradicional de egoísmos, de egocentrismos, de individualismo. Que no funciona, sabemos que no funciona. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo construir? Mediante la confianza, la relación. Yo lo he dicho mil veces en la sala. ¿Ustedes se piensan que con Oscar de Carlos todas las veces coincidimos? No. De hecho, muchas veces no coincidimos. No. Ahí está la confianza. Cuando no coincidimos, yo me uno a él o eso uno a mí. Discutimos claramente. ¿Cuándo ustedes nos han visto discutir en público? ¿Cuándo nos han visto que Oscar de Carlos haya dicho que el negocio que esto? No, porque Oscar. No, nunca. Nunca. Porque la construcción se hace de la confianza. Ustedes recuerden, pueden estar trabajando uno, dos, tres años. Al tercer año lograron la confianza. En una semana la pierden. ¿Ok? La pierden. Gestión de riesgos y desemociones. Ya estamos terminando, ¿no? Si están aburridos, pero ya estamos terminando. Gestión de riesgos y desemociones. Tienes que gestionar el riesgo. Este negocio, las inversiones tienen riesgo. Tú sales a la calle y tienes riesgo. Estás aprendiendo a manejar y tienes riesgo. Las inversiones tienen riesgo. Tienen riesgos. Porque la gente a veces me pregunta, ¿las inversiones tienen riesgos? Sí, pero bueno, pero yo quiero saber cuándo va a salir la moneda. yo te pregunto, ¿cuál es tu función? Promover. Genial. Promover. Buenísimo. Si tu función es promover, ¿ok? Cuando tú empiezas a dudar de promover algo, ¿qué tienes que hacer? ¿Quejarte? No. Porque eso es el mundo tradicional. Dejar de promover, ya está. No lo haces más hasta que no logres la confianza nuevamente. Esa es tu función. La función del holding de la compañía, ¿cuál es? Sacar los activos en el momento preciso. Ya está. No hay mucho reto en eso. No hay mucho reto. Yo ayer probé una frase que la compartí en Instagram. El 90% de los hechos que la persona sufre, jamás sucede. Pero lo más interesante es que les compartí un link aquí en la historia para que lo puedan ver y entren, que está comprobado que ustedes tienen afecciones en la salud. Yo le digo a la gente a eso cuando me... Cuidado de salud, no lo hagas más. Quizás los negocios en este momento no son para ti. Es normal. Pero hay que entender eso. Si no, estamos en marzo, uy, qué falta para diciembre, uy, qué falta. ¿Sabes lo que va a pasar? Les digo lo que les va a pasar. Les digo lo que les va a pasar. Y cuando sale la moneda pública, cuando sale la moneda pública, y ay, que estoy ansioso, que me estoy haciendo mal, que me duele la espalda, que me engripo todos los días, que... ¿Saben las emociones? Salen de la peor forma, ¿no? ¿Ok? Sale la moneda. Ah, sale la moneda. Che, la nota compartible, ¿cuándo se hace la nota compartible? ¿Qué pasa? Otro año, pum, pum, sale la nota compartible y se transforma en acciones. Che, lo del metaverso, ¿cómo se va a hacer público? Vas a vivir mal. Vas a vivir mal. Vas a vivir mal. En este negocio y en cualquier negocio. Por eso es que tienen que prepararte. Yo veo a la gente hablándole, ay, cómo lo compadezco a Álvaro García y a Rafael Barceló, por a Rafa y por a Alvarito. Yo le digo a ellos, si son de mi equipo, ni le contestés. Ni le contestés. Es una locura sus tipos como le escriben todo el tiempo. Están esperando, no porque, che, no tiene información de la compañía más de la que expresan en público. Es la realidad, es la verdad. No tiene información. Entonces, si no tienen información, no hay que escribirle tanto. Porque después lo hacemos responsable. Hay gente que le pregunta, che, vos qué me decís, mira, tengo un cliente acá que me dijo que quiere invertir 5 mil dólares. compraré el tema de la 5 salda. Eso. Por eso sos empresario independiente. Porque es tu negocio. Y porque hay salas grabadas de ellos. No los vuelvan locos. Escriban a la compañía y van a tener una respuesta oficial. Tenés que prepararte. Che, Álvaro, yo esto de NFT no entiendo nada. Y Álvaro te podría decir, es mi responsabilidad. Rafa te podría decir, es mi responsabilidad que vos no sepas nada de cripto, del mundo del metaverso. O sea, una pregunta, yo tengo 5 pantallas en mi casa más que vos. No. Puedo tener una o dos más o una menos. Pero tenemos el mismo tiempo para educarnos, para aprender. Hay videos en internet que explican todo el mundo para que tú aprendas. O sea, que tenemos que preparar. Che, ¿sabes qué? El otro día lo hablé con Juan, le contesté mal. Tenés que prepararte en un tema emocional. Estás mal. No, porque, ¿sabes qué pasa? Que me escribe mucha gente, lo estás atrayendo tú. Es una realidad esto de que hay que prepararse, ¿no? Es una realidad. Vamos al punto final y les robo 5 minutitos más. Acción masiva. Si vos querés un negocio que te dé mucho dinero, mucha estructura, crecer tu estructura, tenés que aprenderte ya a realizar una acción masiva. Y la palabra masiva, ¿sí? Perdón, la palabra acción parte de vos. La palabra masiva es transferirlo a todo tu equipo. ¿Ok? A todo tu equipo. Ahora, yo te voy a plantear algo acá que a mí me funciona. No quiere decir que le funcione a todo el mundo, pero a mí me funciona. ¿Para qué? Para crearme un negocio sano. Sano. ¿Ok? Para crearme un negocio que sea simple. Porque yo recuerdo en 2015 cuando Oscar de Carlos me presentó y yo lo vi simple. Para crear una duplicación en que todo tu equipo lo pueda hacer. Deja de creerte que sos el rey de los de América, del Rambo y demás, porque ese negocio no funciona. Tú tienes que lograr que la gente lo haga de forma rápida. Que aprenda, encontrar gente mejor que vos en la estructura. Es sencillo. Que se lo escuche un doctor que diga yo lo puedo hacer. Un ama de casa que yo lo puedo hacer. Un jubilado que yo te lo puedo hacer. Un mozo que diga yo lo puedo hacer. Porque si tú al momento de expresar el negocio le complica la vida me está a ver eso acá, acá, que la persona dice esto no es para mí. Y te vas a perder un cliente potencial. ¿Ok? No te voy a enseñar. Porque tú ya lo sabes. Te voy a guiar de cómo dar una presentación una presentación que sea efectiva efectiva y vas a ver que es efectiva y por qué duplicable y rápida. Una persona que viene de trabajar ocho horas que no ha leído un libro en su vida no le pidas por favor que tenga la visión de decirte este nuevo supranito de la vida lo voy a hacer porque es genial. No. No. Si vos tenés una hora y media dos horas sentados en un café la persona que va a duplicar es yo tengo que estar siempre acá una hora y media dos horas no es para mí el negocio no tengo ganas de dedicarle a esto no tengo tiempo. Por eso cuando vos les explicás el negocio demorás una hora y media la primera objeción de la persona es no tengo tiempo y vos decís para adentro no tienes tiempo para invertir si tienes que dedicarle una hora por día pero recién le acabaste de presentar y tuviste dos horas. O sea no me digas si tuviste dos horas que la persona no te puede colocar esa objeción claramente te va a colocar esa objeción y justamente te la va a colocar porque acabas de demorar dos horas presentando en el negocio. ¿Ok? Entonces la presentación tiene que ser rápida muchachos rápida duplicable y sobre todo efectiva. ¿Bien? Un segundito que voy a colocar acá que termine la referencia. Bien. Listo. Seguimos. ¿Qué funciona? Se los puedo garantizar que funciona. ¿Ok? ¿Cuál es la primer la primer acción que tenemos que hacer con la persona cuando llega una presentación? Que se aperture. Que se aperture. Que se abra. ¿Y cómo logramos eso? Tenemos que darle cinco minutos en relacionarnos y en empatizar con ella. En hablar de la vida, de su trabajo, de sus actividades. ¿Para qué querés empatizar? ¿Para qué querés relacionarte? Para investigar la persona que es lo que busca. Para conocer a la persona. Para saber su nivel de confianza en el tipo de negocios. Para ver el perfil de esa persona. Es lo primero. Que aperture. Lo segundo. Lo segundo es algo fundamental. Yo diría casi el 90% de todo esto. Es la confianza. Esto es un negocio de confianza. Yo escuché a Oscar de Carlos, lo vi sencillo, muy sencillo, y tuve mucha confianza en Gustavo Aceredo que le agradezco de por vida que me presentó este negocio. Es un negocio de confianza. ¿Cómo nosotros podemos llegar a que la persona tenga confianza? Dándole cinco minutos. Cinco minutitos contándole algo de la comunidad, algo de la compañía, algo del holding, algo de ese tipo de negocios, de la industria. Contándole cómo lo haces y por qué lo haces. Mira lo siguiente. Miren cómo esto funciona. ¿Saben por qué? Miren para atrás. Miren para atrás, para atrás, para atrás. Miren esta diapositiva. La tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito. Tenés que lograr que la persona tenga confianza. ¿Y cómo la persona va a tener confianza? Viéndola que tú lo haces y que también lo puedas hacer. Más allá de donde venga de la cultura, del país, de su familia, lo que sea. Cinco minutos hablándole. ¿Qué es lo tercero que tenés que hacer? ¿Qué es lo que quiere la gente? Un negocio legal. ¿Tenemos un negocio legal? Tenemos un negocio legal. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que se gane dinero. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que es un negocio serio. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que tenga futuro. Cuando la gente me decía hace poco, la empresa de vuelta abrió otra cosa para invertir. Pensá en positivo la parte llena del vaso. Se aproxima la conversión. Fractal se va a frenar ahí cuando no haya más notas convertibles. Entonces la empresa ya creó alguna herramienta para el metaverso para enganchar como hizo los dos y que este negocio tenga futuro. Es sencillito. Claro, si yo pensaba con mi mentalidad de empleado antes que era y que el lunes termine algo, que el viernes termine algo que el lunes lo abra. Pero en el mundo empresarial no funciona así. ¿Ok? No funciona así. Y que sea sencillo. Sencillez. Entonces, ¿cómo vas a lograr eso? Mire lo siguiente. Cuéntale en tres minutos lo siguiente. Te lo voy a leer. Te voy a mostrar un video corporativo que dura diez minutitos, nada más, para que veas la estructura empresarial, que hay un sector de marketing, un sector legal, que hay trece años de trayectoria, un cuento empresarial, un programa de inversión y desarrollo y una universidad educativa de las mejores y gratis. Solo diez minutos y ahí ambos vamos a detectar si es algo que te puede interesar. Ya está. Y no presento porque en diez minutos el video que te voy a mostrar va a llevar a la persona a que hay términos claros, no te vas a equivocar, que hay conceptos precisos, no vas a malvender el negocio, de que no hay olvidos ni nervios, que te olvidaste de una parte y que hiciste otra, automatización, automatización, que no hay sobreinformación, que no vas a decir a la persona que va a pagar dividendos, que no le vas a decir a la persona que las acciones van a ser de las mejores, que le vas a decir en el video a la persona porque el video lo dice, que tanto puede subir como bajar, claro, aplica que cualquiera lo pueda hacer. Un chico me dijo, sí, capaz todo esto que me estás hablando no lo puedo hacer, pero si yo te muestro un video, más nada, te hablo un ratito de mi vida y más nada, no es tan difícil y le va a dar el enfoque preciso, ¿sabes por qué? Porque el video incluso te cierra la persona, porque te dice, le dice a la persona el video, si hoy no estás preparado para iniciar ya, lo estás cerrando, pídele más información a la persona que te mostró este video, pero no hay que mandarlo, hay que mostrarlo acá, en el Zoom o en el café, en el café, ahí hay que mostrarlo, ¿saben qué? Este videíto es. Sensacional, ¿se escucha el audio ahí? No. Sensacional este video, sensacional. No, pero yo te lo mandé a un primo, no lo mandé, es mostrarlo en la reunión, abrir la computadora, yo hace cuatro meses que lo uso, desde que salió el video, todos los días, todos los días, se lo pueden ser mis clientes, hago seis, siete presentaciones en un día y me siento bien, probaba mañana a hacer siete, ocho presentaciones toda, todo el tiempo, este video es claro y preciso, le da esto, términos muy claros y conceptos precisos. Ahora llegó el momento de sacar dudas y focalizar a la persona, ay mamita, pero si no sé algo, pero si el video lo tiene todo, el video lo tiene todo, ahora, tienes que enfocarte, en lo que te enfoques, se expande, en lo que te interese, te expandes, en lo que le interese a la persona, te vas a expandir, y recuerda algo, mire lo que tienes aquí herramientas, video de 40 minutos, Carde Carlos, para que vea si la persona va a ser desarrollador, si va a ser desarrollador, un video de 40 minutos para que él lo vea y vea la parte del desarrollo, un video de seguimiento de por qué digo que está fenomenal, el video que les acabo de mostrar, y este de por qué digo, por favor, la página de soporte, yo muestro la página y la gente queda en bobecida, porque saben que hay un sistema que le enseñan, les voy a contar un secreto, hay muchas empresas allá afuera, que no les interesa educar a la gente, claramente sabemos por qué, entonces cuando ven el sistema educativo es nosotros gratis, se quedan bobos, dicen, es genial esto, le digo a la gente, mirá, me das unos datitos, que es el nombre, apellido, el correo electrónico, el celular, el número celular, y la dirección, y te creas un acceso gratis a la plataforma, la empresa hace esto para que todo el mundo tenga acceso, y dan términos y condiciones que lo puede llevar, que dice el video, lo puede llevar un experto, genial, y hay un grupo de Facebook con 32 mil personas, chau. ¿Ok? ¿Qué le aclaro después? Que una cosa es VLC y otra cosa es IGOS. Más nada, que VLC es un sistema educativo gratis y que IGOS es un sistema de negocios. Más nada, sencillito. Y esta proyección que le hago es una proyección, y le explico a la persona, es una proyección, porque de alguna forma para poder cerrarlo también es natural una proyección. ¿Ok? Le digo, mirá, hay una ronda 1 donde ya se vendió todas las nuestras convertibles, 20 millones de euros, y hay una ronda 2 donde la gente está comprando. Salió en junio de 2021 a 10 euros cada una, 18% anual de incremento, y en diciembre de 2025 es la fecha estimada de ambas rondas para la conversión. Cada 500 euros que tú compres, la empresa te va a obsequiar un NFT. ¿Ok? Ahí vas a entrar en el mundo cripto y el NFT, la principal, por favor, la principal función que tiene es farmear. Farmear, la gente está, tengo 5 NFT que valen 25 mil los ventos, no, no, la principal función que tiene NFT es farming, farming, es producir, es cosecha. Le pones 150 euros por única vez y te da una chico por día. Te comento que el precio de la chico hoy está en 45, 46 euros, o sea que el tercer día en capitalización ya lo recuperas. ¿Ok? Y después le digo, te voy a hacer una proyección y se hace en esta proyección aclarar a la persona que es una proyección como pueden hacer en cualquier cierre. ¿Ok? Y le digo, vamos a hacer un ejemplo en esta proyección. ¿Ok? Yo no tengo información de futuro de la compañía pero tenemos que hacer una proyección, tenemos que tener un futuro en el negocio. ¿Ok? Vamos a suponer que quedan 250 euros para el término del año. Que el precio actual es un 45 euros. Aproximado, ¿no? Lo pueden certificar al día. Que yo estimo, yo, Gianna Chinico, estimo que por ahí va a estar a 60 euros cuando salga el mercado público. Capaz está a 50, capaz está a 48, capaz está a 80. Vamos a estimar. Para la estimación de la proyección necesitamos números. ¿Ok? Vamos a ser negativos, muy negativos y que la cripto baja en mercado público a 10 euros. ¿Te parece? Sí, sí, dice la persona. Genial. Bárbaro. Vamos a sacar una proyección. Y me dijiste que es una proyección, ¿no? Sí, 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 sí. Para tener una idea. Perfecto. 1.500 euros te dan 3 NFT. Le sumas 4.50 y tienes 3 chicos por día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? 250 días para terminar el año por 3 dan 750 chicos. Por 10, que es el precio que yo estimo aquí en esta charla, son 7.500 euros. ¿Bien? Le digo, pero ¿sabes qué? Para que te des cuenta que te estoy siendo sincero y estoy siendo sincero de corazón, vamos a bajar a 1.5 euros cada chico. 250 por 3, 750 euros. Por 1.5, 1.125 euros. En chico vas a tener un aumento de la conversión. Y me vas a decir que invertí en 1.950. No, no. Tú invertiste en 1.500 en otras convertibles que aún tienes. Lo que invertiste en chicos fueron 450 para ponerse a farmear. ¿Y qué tal si a esto además le agregas un desarrollo a tus tiempos? ¿Y qué le digo a la persona? La empresa, viendo el tema de la conversión y la proyección a futuro, creó un NFT y le digo a la gente así porque es la realidad. Me cuesta pronunciarlo, le digo, Interaction Alphabet, me cuesta un poco pronunciarlo. Es un NFT, hablamos de NFT, genial. Este NFT te da la posibilidad de tener participación en el metaverso, pero sobre todas las cosas, de saber que si hoy compran nuestros convertibles, y desarrollas va a tener una funcionalidad. Es normal. Entonces, es una proyección tan difícil. No es, chicos. Es automatizar el negocio. Automatizar el negocio. Automatizarlo. ¿Ok? Por último, crecer duele. Tenemos que entender en esta industria que crecer duele. Es lo último, es la última diapositiva. ¿Qué hablen de ti? ¿Duele o no? Díganme si duele. ¿Duele? Sí, duele. Mucho. ¿Cambiar los hábitos ¿Duele? Muchísimo. Muchísimo. Tomar decisiones, y cuando te equivocás, y cuando tenés que pedir disculpas, ni me digas. Separarte de personas que quieres, pero que no sumen en tu vida, también duele. Perder la estima social de tus amigos, tus conocidos, tu vecino, tu compañero de trabajo, duele. Ser rechazado, duele. Sí que duele, ¿no? Imagínense, yo llevo ocho años en el negocio, a veces me rechazan y ¡ah! Y duele. ¿Ser criticado duele? A todo el mundo le duele. ¿Aprender duele? En este resumen, también duele. Y muchísimo. Porque te rompen muchos paradigmas que tenés que venís muy arraigado. Crecer duele y mucho. Pero les digo, la verdad, es muy necesario para poder convertirte en un profesional y para ser exitoso y para que te vaya bien, para tener libertad financiera, para poder tener una buena tranquilidad. Que sobre todas las cosas, lo que apostamos es que la gente entienda que el dinero no tiene que ser un problema en la vida de las personas. No tiene que ser un problema en la vida de las personas. Cuando el dinero no es un problema en tu vida, no quiere decir que seas millonario. Yo no soy millonario, pero el dinero en mi vida no es un problema. ¿Por qué? Porque aprendí cómo hacerlo, cómo manejarlo, cómo lo puedo hacer y multiplicarlo y lo hago con la actividad que más me gusta en el mundo que es ayudar a otras personas que también lo haga. Que tengan todos una excelente tarde en Europa, una excelente noche. Les mando un abrazo a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por la gente de Europa esperar hasta ahora. Fue un poquitito largo, pero quería colocarle esta parte del entrenamiento porque es interesante. Les repito, es una parte que yo uso, que me funciona, que parte de mi equipo usa y le funciona y la proyección es una proyección. ¿Ok? La gestión de riesgo es una gestión de riesgo. Hay que entender y comprender que estamos en el mundo de las inversiones. Si la persona no quiere riesgos, tiene que quedarse en su casa, mirando televisión todo el día ni salir. ¿Tenés riesgo que te ha hecho tu trabajo mañana? Sí. ¿Tenés riesgo que te pase un accidente? ¿Dios creerá que no? Sí. ¿Tenés un montón de riesgos? ¿Tenés riesgo de hacer una inversión que no funcione? Sí. ¿Hay riesgo de que por ahí alguno activo de la compañía no salga público? Sí, hay que tomarlo como normal. Si no, no vivís. Hoy van a ser las notas convertibles, después van a ser las giscos, después van a ser el metaverso y te vas a volver loco. No vas a poder vivir tranquilo y ser feliz. Que tengan todos una excelente tarde y una excelente noche. Chao, chao. Chao.